Bueno, en total desacuerdo y muy molesto con todos esos que han venido a silbar el próximo día que se queden en casa. Los jugadores, podemos entender que un partido no te salga bien y que la gente se exprese y se manifieste, pero antes de empezar a jugar un jugador como André Gómez, que además es nuevo este año, pues silbarlo creo que es muy desafortunado y la verdad que muy en contra de esos silbidos.